¿Por qué si somos nueve hermanos solamente hacemos videos cuatro? ¿Dónde están los otros seis y a qué se dedican? Acompáñenos que les vamos a contar. ¡Vamos! Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo. ¿Qué? ¿Por qué si nosotros somos nueve hermanos solamente aparecemos cuatro en los videos? ¿Que si acaso es mentira que mi mamita tiene más hijos o que nos da pena mostrar a nuestros otros hermanos? Claro que no nos da pena, porque como ustedes saben nosotros somos una familia muy unida, pero desde pequeños nos ha tocado ser independientes. Les quiero contar que mi hermano Hernando y mi hermano Ernesto, que son los hermanos mayores, desde pequeñitos tuvieron que salir a trabajar fuera del campo. Porque como en ese entonces mi mamita nos tenía a todos nosotros y mi papá nos abandonó, ellos salieron a trabajar para poder ayudarla. Y ahorita mi hermano Hernando hace lo que más le gusta que es manejar camión. Sigue mi hermana Nancy y mi hermano Giovanni que tienen casi la misma edad. A ellos también desde pequeñitos también les tocó trabajar muy duro aquí en el campo. Sin embargo, Giovanni decidió irse para la ciudad y después de trabajar muchísimos años como empleada, logró montar su propio negocio de frutas. Ahorita vende mucho lulo y también tomate árbol en una plaza de mercado. Y mi hermana Nancy, aunque ella estuvo muchas veces en la ciudad, nunca se amañó y siempre se volvía en bus porque extrañaba muchísimo a mi mamita. Y ahorita ella es quien más la cuida y le ayuda muchísimo a todas las labores que toca hacer aquí en el campo. Mi otra hermana que es Sandra fue la única que pudo terminar sus estudios acá en el campo. Porque en ese entonces los otros hermanos ya estaban más grandecitos y a mi mamita le quedaba un poquito más fácil. Pero al igual para Sandra lo más importante siempre fue el estudio. Después de que ella salió del colegio se fue a trabajar a la ciudad. Y con lo que ganaba se pagó la universidad y estudió con taburía. Mi siguiente hermano es Brian. Él fue el que empezó a hacer videos con todos nosotros. Desde pequeño le tocó bastante duro porque en la escuela le hacían mucho bullying por el vestuario que llevaba. Porque en ese tiempo no tenía mucha plata y no podía comprar sino apenas se llevaba lo que le regalaban. Él en ese momento como ustedes saben no se encuentra porque se fue para Estados Unidos a estudiar marketing digital y aprender inglés. Yo soy la menor de las tres mujeres y como muchos de ustedes ya saben un poco de mi historia. Yo también vi en la ciudad pero me tuve que volver para el campo. Y ahorita estoy con el emprendimiento de los champús. Pero como no es nada fácil también por fuera cultivo otros alimentos para poderme sostener un poco más. Ahora sí sigue mi persona. Como ustedes pudieron ver el año pasado logré terminar mis estudios. En este momento deseo aprender muchas cosas sobre veterinaria. Porque mi mayor sueño es poder ayudar a los animales. Y ahorita tengo un sueño muy grande que es poder montar un gimnasio acá en el campo de calicenia. Porque siento que el ejercicio ayuda a cambiar vías. Y quiero que los jóvenes podamos entrenar de una forma bien bacana acá en el campo. Y falto yo que soy el menor. A mí no me ha tocado tan duro porque gracias a Dios cuando nací mis hermanos mayores ya estaban trabajando. Y unos me ayudaban con los útiles escolares y otros me ayudaban para la ropa. A mí era el único que no me esperaban. Porque mi mamita me tuvo a los 47 años. Y aunque muchas personas le decían que ya estaba muy vieja para tener hijos me pudo sacar adelante. Yo soy el único que en estos momentos estoy estudiando. Voy en el grado décimo y me ha encantado muchísimo aprender sobre el campo. También estoy aprendiendo inglés y me ha encantado. Y estos son mis otros hermanos que no salen en los videos. Ellos trabajan todos los días fuerte porque su mayor sueño es volver a vivir en el campo, el lugar donde fueron criados. ¡Que vive el campo! ¡Que viva!